¿Y qué es lo que buscan los indígenas en el Capitolio Nacional, Demar? Tremenda bomba, esa es otra que no se repone uno de la primera y ya tiene que ir a la otra. Resulta que medios en Bogotá dieron a conocer que esa asociación de docentes vinieron a Bogotá, se posicionaron desde el 7 de febrero, están ahí frente al Congreso de la República, intentaron entrar a la fuerza el día miércoles, no lo pudieron hacer por acción de la policía y del ESMAD que se presentó, pero ¿cuál era la razón realmente que había detrás de eso? Lo que revelan algunos medios es que hubo una reunión hace cuando menos 15 días con los ministros del Interior, Alfonso Prada y de Educación Alejandro Gaviria y el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, donde esa asociación de docentes le solicitan al gobierno de Gustavo Petro que la próxima licitación para contratar la salud del Magisterio no se divida por regionales, sino que el negocio quede solamente en el departamento del Cauca. Es un negocio, doctor Fernando, que equivale a 10 billones de pesos, un negocio que quedaría entonces concentrado desde el Cauca para el resto del país. Recordemos que las regionales del Magisterio en temas de salud se dividen en cinco, donde está por supuesto Cauca, Nariño o Valle, y hacen parte de la prestación del servicio de salud. Por eso ellos protestan contra el sistema de salud. Muchos no entendieron que ellos no pertenecen al régimen de la ley 100, sino que ellos tienen su propio régimen de salud, que es la ley 91 del 89. Pero eso es lo que está detrás. No sé si vayan a hablar, no sé si vayan a decir algo más de por qué están generando esos bloqueos. El partido de gobierno dijo que no es una protesta en contra del gobierno Petro. Pues resulta que sí lo es en el fondo. Vamos en el año bajo ataque de comunidades indígenas violentas del Cauca. Tres hechos sumamente graves en el gobierno de Gustavo Petro. El primero, el 27 de enero, el gobernador indígena Albeiro Camayo, promueve el delito de invasión de tierras a propiedad privada en el departamento del Cauca, municipio de Santander, de Quimichao, la finca San Vicente. Escuchen el audio del gobernador indígena. Mañana es la parcelación allá en la finca San Vicente. Entonces, para que, por favor, mañana todos los 20 presidentes necesitamos en San Vicente para igualmente ya repartir y cada compañero ya queda trabajando en las parcelas. Así vamos a estar presionando ahí en la finca, porque si no hacemos eso, prácticamente vamos a estar ahí perdiendo plata, tiempo, de todo. Además, cometen delito de concierto para delinquir. Escuchen cómo da recomendaciones y coordina las actividades logísticas de la invasión. Vuelvo y le digo, cada presidente lleven los comuneros que tienen solicitud. Ustedes como presidente saben, entonces prácticamente hay que sacar a ellos para que ya de verdad queden con su parcela a pie de lucha. Cueste lo que cueste, esa finca tiene que ser de nosotros, compañeros. Eso sería la última información y pues mañana estaremos al pendiente en esa finca. Muchísimas gracias por la atención. Adicionalmente, cometen un delito ambiental al invadir y destruir actualmente el único bosque seco tropical que existe en el suroccidente de Colombia que es reserva natural. Doctor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, ¿por qué no está capturado el señor Albeiro Camayo cuando hay denuncias penales en su contra? ¿Dónde está el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro para garantizar el orden, el respeto a la propia privada, al trabajo y sobre todo la vida de los colombianos? Segundo hecho violento, el pasado 6 de febrero, indígenas del Cauca violentos en Corinto atacan a una población de trabajadores agrícolas asesinando a dos de ellos, generando heridos y un desaparecido. Tercer hecho violento, el martes 7 de febrero, indígenas del Cauca violentos intentan ingresar a la fuerza al Congreso de la República con prendas alusivas al Che Guevara, pertenecientes a su Inca, Asociación de Trabajadores de la Educación del Cauca. Imagínense quiénes les están y qué les están enseñando a nuestros jóvenes indígenas en el surocidente. Y además vinieron a exigirle al gobierno de Petro que ellos eligieron que les cumpla a la fuerza sus compromisos de campaña. Desde que se posesionó Gustavo Petro y Francia Márquez hay una escalada de violencia en Colombia empezando por la invasión de tierras, el asesinato de líderes y los ataques de grupos narcotraficantes. Esta es la paz total sangrienta que nos ofrece el gobierno de Gustavo Petro. Gracias por ver el video.